hola qué tal y bienvenido a un vídeo más en i do care bueno como ya probablemente conocerás a estas alturas esta es ibis una perrita preciosa a la que básicamente su familia abandonó de pronto tras casi cuatro años decidieron que ya no podían tenerla más en casa y que por favor alguien se hiciera cargo de ella en un primer momento la llevamos al refugio pero ibis estaba en celo así que no podía quedarse ahí tampoco porque iba a descontrolar a todo el mundo con sus feromonas sexosas así que un par de días más tarde teníamos a esta loca en casa y buscándole como locos un buen hogar para ella en el que pudiera disfrutar del resto de su vida como ella se merece en casa se llevó súper bien con todos la verdad es que es una perrita súper noble algo hiperactiva bueno qué coño súper ultra hiperactiva pero que pues podía jugar con el resto de perritos con cierta cortesía y entendimiento así que jugaba con los cachorros jugaba con la moca e incluso lo intentaba con capitán pero este no tenía la paciencia que el resto tenía y lo mismo con pastel lo primero que hicimos con ella fue darle una pastilla anti pulgas porque venía llenita la pobre a ibis la tenían en una cochera 24 horas al día y las únicas que le hacían compañía eran las públicas que las tenía por todo el cuerpo así que le echamos una mano a deshacerse de todas esas indeseadas amistades y le dimos un buen baño para que estuviera apta para subirse a nuestra cama porque como ya sabrás si nos sigues en el canal todo perro que llega a casa se sube a la cama y bueno básicamente hace lo que le da la gana si malcriamos bastante a nuestros perros y pues igual hacemos con todos los que pasan por aquí aunque estén de acogida dimos unos días para que se le terminara de ir el celo y a continuación fuimos a hacerle algo que se le debió haber hecho hace mucho tiempo castrarla bueno pues ya tenemos a esta princesa operadita y lista para empezar su nueva familia lejos de traer más cachorritos al mundo me gusta mucho porque le han hecho un tipo de operación o de sutura más bien hola guapa en el cual los puntos van por dentro de la piel entonces no importa que se esté chupando rascando así que no tiene que llevar un cono lo cual es genial porque esta perra es loquísima super atarantada está está de verdad está mal de la cabeza me encanta ya me encanta pero está un poco loca así que está muy bien el hecho de que no tenga que llevar cono porque si no sería un desmadre por casa así que por ahí bueno tengo que decirte desde ya que esto que me dijeron resultó ser una completa basura y no funcionó como esperábamos pero bueno ahorita abordamos ese tema y bueno como veis capitán pues no juega con ibis pero la tolera muy bien y pueden compartir humano perfectamente son dos perrillos adorables cada uno a su manera pero ambos dos son un amor parecía mentira por su hiperactividad pero ibis cayó al ratito de regresar del veterinario entiendo que por la propia intervención se quedó bastante tranquila por un par de horas y como veis la cicatriz quedó muy bien sellada y libre de puntos externos sí que tenía unos puntos internos pero estos debían deshacerse por sí solos transcurridos unos días de manera que no debía hacer falta que regresáramos al bed sin embargo bueno pues aquí estamos estás lista ibis para que te recosan bueno más nos vale que sí porque así no puede seguir que perra más loca quieta ya te va a dar algo y a mí también efectivamente la cicatriz le fue abriendo poco a poco hasta el punto en el que empezó a sangrar un poco así que al día siguiente lo primero que hice fue comprarle un cono de la vergüenza y seguidamente nos fuimos de nuevo al bed para que la volvieran a coser eso sí les pedí que se olvidaran de puntos internos que se caen solos y ese tipo de cosas y que por favor le hicieran una triple costura con doble cordón de soldadura refuerzada porque esta perra de verdad es muy muy inquieta y la idea era entregarla a su familia adoptante en una semana cuando estuviera recuperada pero a este paso no iba a estar recuperada nunca más tarde ya en la noche fui a recogerla y ahí sí esa costura ya se veía un poquito más firme pero aún así no íbamos a correr ningún riesgo se quedaría con el cono puesto y a seguir con las curas y medicamentos postoperatorios con la mayor rigurosidad no podíamos correr más riesgos a la mañana siguiente le quitamos un rato el cono pues se iba chocando con todo y liando la sin parar eso sí siempre bajo supervisión pero le pusimos una camiseta para que no pudiera chuparse que por cierto y hay que resaltar que le quedaba muy bien pegaba a porte la tía con con la camiseta y apuesta parecía que lo entendía seguía jugando con los demás pero lo hacía mucho más calmada se quedaba en el suelo dejando que los cachorros jugarán con ella e incluso llegaron a compartir la camiseta los tres juntitos que adorables por favor unos ocho días más tarde ibis tenía la cicatriz completamente cerrada y ya estaba lista para irse con su nueva familia adoptante así que tras un último día de juegos de hacer el loco en la cama y detenerla encima mientras trabajaba llegó por fin el momento de comenzar su nueva vida y bueno tiempo de llevar a esta locaza con su nueva familia porque es que aunque lo estamos mostrando vídeo a vídeo hoy estamos en un día de entrega de cachorros total ya no sólo hoy sino este fin de semana en general pero bueno para cerrar el ciclo de la historia de ibis que han estado con nosotros en casa por casi dos semanas también a lo tonto a lo tonto ya está lista y ya la estamos llevando ella para un lugar que se llama san carlos está muy en el norte del país así que como os digo que estamos entregando varios perros hoy por todo costa rica nos van a hacer el favor los adoptantes de venir un poquito a mitad de camino hasta san ramón en donde vamos a entregar a esta preciosura de perrilla así que nada vamos para allá porque el camino está muy interesante una vez en san ramón nos dirigimos a un parque en el que habíamos quedado con sus adoptantes quienes no tardaron en aparecer y ahora sí aquí es donde comienza la nueva vida de esta preciosa perrita fue dejada de querer jamás entenderé cómo puede hacerle alguien eso a un perro y sobre todo hacérselo a un perro que has tenido por años pero bueno eso ya no le va a pasar de nuevo a ibis quien ahora es tremendamente feliz en una bonita propiedad de montaña rodeada de naturaleza y de otros amiguitos perrunos en donde nos consta que está disfrutando muchísimo de la vida aquí te dejo con algunas imágenes de la nueva vida de ibis quiero recordarte que sin tu ayuda todo esto sería imposible así que por favor si te gusta lo que hacemos si quieres formar parte de esto te pido por favor que nos ayudes a seguir ayudando a estos perritos tan necesitados puedes echarnos una mano a través de patreon o paypal te dejo los enlaces en la descripción del vídeo elige tu plataforma favorita selecciona el nivel de apoyo quieres ofrecernos y únete a nosotros en esta misión tan importante en la que le damos segundas oportunidades a cada día más y más perritos y gatitos para que no terminen en las calles o en refugios para el resto de sus vidas recordarte también que tenemos un perfil de instagram en el que publicamos un poquito más de nuestro día a día te invitamos a seguirnos puedes encontrarnos como hay duker cr déjanos un like y suscríbete al canal si te gustó el vídeo deja también tus comentarios es siempre un gusto leerte y nos vemos muy pronto